¿Qué es el problema de la inseguridad? Si no pueden llevar algún arma o no generar alguna violencia, pueden salir a las dos y tres semanas. Entonces ese cuento nunca acaba. Los agarran, salen a las tres semanas y entonces es un problema en que habrá que cambiar esta ley y modificarla para que pudieran tener sanciones mayores. Sí, de los bolardos que nos pusieron, eso da margen a que tarde uno más tiempo en pasar. Pues nos ponen en bandeja de plata para los rateros porque está ahí uno parado. Entonces lo asaltan a uno con una facilidad increíble.